¡Suscríbete! ¡Buenas noches! ¡The One Piece Live Show! ¡Buenas noches, Bogotá! Muchas gracias por el recibimiento. Bienvenidos a The One Piece Live Show. Un fuerte aplauso para la gente de la capital. Que se sienta que estamos en el Teatro Juan Pismiqui. Todos los martes y miércoles ahí en www.tuboleta.com. Listo. Vamos a iniciar. Hoy tenemos un invitado. Saquen los celulares que sé que les va a encantar. Una persona muy romántica en la vida que le ha cantado al amor, al despecho. Y también le ha cantado al reggaetón. Sí, se puede decir que le ha cantado al reggaetón porque como los del reggaetón no cantan, le ha cantado al reggaetón. Pero él sí canta. Él sí. Él sí la saca del estadio porque no es reggaetonero. Es un man que... Sí la rompe. Y todos los reggaetoneros lo han llamado a él para cantar con él, para que les enseñe. Demasiado. Tiene un bozarrón. Sí, entonces, quiero que reciban con un fuerte aplauso. Prendan esos fucking celulares, solo iPhones. Y reciban con un fuerte aplauso al increíble, al gran Pipe Peláez. Casi se descula. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos? Bienvenido a su público. Vean cómo lo recibieron. Arrancamos bien. Sí, fíjate que sí. Uno en el aplauso sabe cómo va a estar el show. Cómo viene el reto de la vaina. Y como grabamos, dos semanales, son casi, sí, ocho, más los de los fines de semana, casi diez shows al mes. Y la gente dice, oiga, ¿por qué no ha salido tal entrevista? Y hay entrevistas que tenemos desde el año pasado. Son 110 entrevistas que tenemos guardadas, de las cuales hemos sacado, creo que 40. Y las que no lo reciben muy bien, ya saben que esto se fue para la mierda. Esta entrevista yo creo que va a salir. Tenemos la esperanza. Arrancamos bien. Sí, no, la idea es, bueno, ahí miramos cuánto billetigua hay y bueno. Oiga, Pipe, bienvenido. Esta es su casa. Welcome, welcome, welcome. Fuerte el aplauso, Pipe Peláez. Ay, ay, ay. Felipe Renan. Bueno, parece que la entrevista no va a salir. Esta parte no me gustó. No, a mí tampoco. ¿Y por qué? Venga, hágase acá. Yo quisiera eso mismo. No, mentira, ese es el nombre de mi padrino. Ok. Mi padrino de bautismo. Paisa, por cierto, la cultura que tú más quieres. Es que la cagan. Y el hombre se llamó Renan, así me pusieron, Felipe Renan. ¿Y usted qué le dijo a su padrino? No, pues me tocó abrazarlo y toda la vida. Me tocó abrazarlo y atrás dándole la puñalada. A lo bien, a lo bien. Se portó muy bien, la verdad, chévere. Sí, se portó. Estás hablando como que ya no está. Ya no está, ya no está. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero en este momento. Así que cuida con el Renan. No te preocupes, pero en este momento viéndonos acá y en este show debe estar muerto de la risa. No entendieron, de pronto no. No, no la agarraron, no la agarraron. Por lo que se murió, pero es de humor esto. Bueno, ahí, hay público de izquierda, por lo visto. ¿Qué se toma? ¿Qué brindas? No sé a usted qué le gusta tomar. Me contaba ahora en el camerino que colecciona tragos. Me gustan. ¿Le gustan? ¿Y usted ya se ha vuelto un tipo elegante? No, no tanto. ¿No? Entonces, ¿qué colecciona uno? Cachaza, Onix. Más que todo whiskeys. Whiskeys. Whiskeys, como buen guajiro, un whiskeysito. Vagano, así. ¿Y a ti te gusta el whisky también? Te veo bien de whisky siempre. Sí, es verdad. Bobo. ¿No me vas a sacar? Algo nuevo no fue. No, no, no. Pero entonces, ¿un macabón? Fallé, fallé. Está bien. Sí. Excelente. No, excelente. No sé cómo hablarle a usted porque se le empiezo a no pegar la... Ajá, ¿entú qué? Mire, le voy a regalar un salario mínimo. Bueno, démosle dos salarios mínimos. Gracias, gracias. ¿Listo? Y el mío, ¿dónde quedó? Oigan, a todas estas. Bueno, se perdió un salario mínimo. Y hay gente allá, ¡fue pucha! Bueno, bueno, bueno. Te veo que escuchas buenas cosas, a mí, ¿no? Marica, sí. Blues, jazz, reggaeton. ¿Crossover? ¿Qué llaman? Sí, yo soy crossover, Britney Spears, pop. Oiga, no, brindo por usted, brindo por su carrera, por todo lo que ha hecho. Gracias. No brindo porque es colombo-venezolano. Ahí sí la... Ahí están. Ahí están. No, están en todos lados. Ahí están, no. Levanta una silla. Entonces, ¿qué echamos? O sea, no. Si usted es colombo-venezolano, ¿quiere decir que de Día de Rapitendero en las noches canta? No sé. No sé. Aquí te ha llegado tu pedido. ¿Por qué? Y abre uno la bolsa y, mam, llámame, lo comí. ¿Qué dice mi madre? ¿Pero documentado o no? Salud, salud, por supuesto. Sí, porque es que en Rapitendero los tienen indocumentados porque les sale más barato. Así es la cosa. Sí, por eso hay tanto venezolano. Mal hecho. No, bien hecho. No, 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 no. Hay que explotarlo. No, 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 no. Hay que aprovechar la situación. Salud por ellos. ¿Por quiénes? Por ellos. Salud por Rapi. Ah, está más puntos de vistas encontrados. Pero muy bien. Pero, bueno, ¿cómo fue eso? Se crió en Maicao. ¿Así es? Sí, sí, sí. Maicao, guajira. Y sé que la situación no era la mejor. ¿Qué buscas? Entonces yo le tenía... Me preocupé, me preocupé. No, no, no. Le tenía unos mercaditos. Por si la situación está afectada. De Marca está bien, de Marca está bien. Harina pan y un maduro que ayuda para la situación. Un mensaje bastante implícito. ¿Qué cosas no entendí? Dios mío. Sí, ¿no lo quiere? Yo me lo llevo, ¿por qué no? Sí, 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 claro. Siempre serán bienvenidos. Listo. ¿Dónde lo quieres? Yo me lo aseguro. No, vamos a ponerlo aquí yo al finalizar. Obviamente me lo llevo. Vale, es que me daña la imagen. ¿Aquí al ladito? No, acá atrás y todo. Ok, ok, ok. El maduro donde lo quieras. Bueno, ¿cómo fue la crianza en Maicao? Maicao. Maicao, bueno, una crianza deliciosa. La Guajira es una tierra divina, mucho calor, eso sí, somos una cultura fuerte, fuerte. ¿Qué tan fuerte? Aguerrida. Aguerrida, que se agarra de todo y se lo chupa. Pero oye, pero suéltalo, suéltalo, suéltalo. Tú tienes que ir a la Guajira, además, tú como tipo turista del mundo, yo me imagino que estás enterado, por ejemplo, que ahorita mismo el turismo más play de Colombia está en la Guajira. Ya fuiste a Palomino, por ejemplo. Ah, sí, hay unas casas divinas y pues tenemos también unos conjuntos espectaculares. Ah, ¿tienes inversión allá? Claro, la constructora. Ah, ok. No he ido. Pero. Sí, 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 sí. Buen punto. Tienes, tú tienes allá. Claro. Sí, sí, sí. Yo sí decía, es pela desde el Colombo de Venezuela. Y yo, bueno, que entre, pero colombiano. Ok, está bien, está bien. Pues, tú sabes lo que habla la gente ahí. Puede ser contraproducente también. Ah, no, pero. Puede dañar cierta imagen que tú sabes que es lo más importante. Noto que me estás mirando como un culo. Ay, me voy a tomar un Macallan para, para avisar. Es más, salud, salud, salud. Saludcita, como dicen ustedes, saludcita. Bueno, y la crianza, ¿cómo fue? De verdad, tengo entendido que le, que usted se iba mucho también a Maracaibo porque, porque en Maracaibo Radio, pues, no pegaba mucho, ¿no? Imagínate, en esa época teníamos una sola emisora en Maracaibo. Maracaibo Radio. Pero como es zona fronteriza, entraban seis emisoras desde Venezuela. Ok. Así que geográficamente tuve la fortuna de crecer escuchando de todo, vallenato de ese, de ese, de la tierra, de ese bien raizal, pero también de Venezuela llegaba mucha cosa. Franco De Vita, Montaner, de la época, ¿no? Y Lanchester, Boaco, Villos Caracas Boys. Crecí con una cantidad de información musical que después aquí en Bogotá tomó fuerza. Ok. Es que me da risas como hace así yo. Te aturdo, te aturdo. Sí, no, pero me habla de tanta gente que no conozco. Ah, claro, yo no, yo te entiendo. Franco De Vita, Montaner. Otra época. Montaner, el papá de los, de Mau y Ricky. Ah, entonces sí, ya. Esa es tu generación, ya me recuerdo. Ya, esa sí, nosotros somos esta nueva generación. Así es. Y se crió de esa manera y usted empezó a descubrir que era cantante, ¿cuándo? Hace 12 años. Ah, sí, nada. Nada, nada. Porque yo lo que era, era compositor primero. Primero me hice compositor, productor, trabajé para mucha gente. ¿Le produjo a Binomio de Oro? Sí, a varios artistas nacionales. Peter Majarres. Peter, Silvestre. Silvestre. A muchos, muchos artistas, Dios me desvías. Y usted fue tan inteligente como yo que yo escribiéndole los manes pegados y yo tan huevón. ¿Sí o no? Digo, marica, los manes están lukeando con mis letras, mis canciones, huevón. ¿Sí o no? Y usted dijo, me voy a lanzar. Se dio la vaina y allá comenzamos esta lucha y seguimos dándole durísimo a esto. Eso sonó y seguimos. Revolucionario. Sonó muy, sonó muy. Sonó, sí. No, le faltó decirme, expropiese este programa. No, 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 no. Estuvo a nada, huevón, no, expropiese. Pido disculpas si sonó así para nada. No, así, para nada, otra vez. Marica. Cuénteme la historia de... Borracha le conocí, borracha... Borracha viniste a mí, borracha... Están en la abogada, están en la abogada. Me dio, tratan de cantar y le sale la verga, borracha, borracha. Maldito, eso pasa cuando cantan bien. Te voy a contar algo, imagínate que... Cuéntame lo que quieras. Después de... Después de vivir aquí, aquí en Bogotá, 12 años, yo estudié en Bogotá, yo... Te va a encantar lo que te voy a decir. Yo amo Bogotá, pero con mi alma, porque a esta ciudad le debo media vida. Gracias a alguien que lo acepta y merece un aplauso. Pero, llegó un momento en que me tocó irme... Cancelen el aplauso. No, me tocó irme de Bogotá, se puso... Heavy la cosa, es que es cara. Bueno, tú dices heavy, nosotros allá en la costa decimos, se puso el barro duro. ¿El qué? El barro duro. ¿El barro duro? Claro, como crecieron en destapadas. Por ahí va la vaina. Claro, el barro se puso duro, pero acá es... Acá es pavimentado. Bueno, depende de donde vivas. Entonces, me tocó irme. Me tocó irme a Barranquilla. Estaba como que... Sí, conociste hace poco Barranquilla, ¿no? Barranquilla. Y allá comenzó el proceso y allá conocí a la borracha. La canción tal cual, tal cual, es así como dice la canción. Borracha te conocí, un la, la, lejos. Borracha, borracha viniste a mí. Era en un sitio, en el sitio de moda, el sitio play de Barranquilla, donde tú llegabas allá. Los jueves, tú sabes, me da pena contigo, pero el famosísimo, el happy hour, las promociones esas que a veces... ¿Y usted se metía en promoción de Froakless? Cositas así, cositas así, de Henry's. ¿Ah, sí? Sí. Y fue una... Qué carajo, qué carajo. Y ahí llegó ella con su grupo de amigas y cuando nosotros llegamos ya ellas iban como adelantaditas y flechazo. Digo, uf. Luego me la presentaron, así tal cual. Te cantan los costeños. Borracha viniste a mí, borracha, borracha viniste a mí. Borracha, borracha de ensueños. Va sin sentimiento, chévere la pasará. Porque después me dejó. Ella, yo quería una novia. Mira cómo se ríen, ¿ah? Oh, acá son los higüeputas. Sí, sí, sí. Que vinieron a burlarse. Guambi, la diferencia era que yo quería una novia, pero ella quería seguir en la rumba. Entonces, cuando eso sucede, no hay. Claro, porque a mí me contaron que esta novia que tú querías era de moral distraída. Ella, ella era de un uto, era goloso, sí, señor, era. No, me voy a tomar otro trago. Sí, 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 era prepago, me dijeron. No, 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 no. No, no, es jodiendo, la historia es real. Me lo contaron. No, hasta allá no, hasta allá no. No, porque además ella va a ver este programa, ¿no, señor? Cuida, cuida. No, te voy a decir una vaina. A ver, nadie te está juzgando. Porque usted llegó, ella estaba más adelantadita. Usted charló, dijeron, tin, tin, tin. La vaina dijo, papi, ¿no tienes billete? Se cancela la vuelta. Y usted escribió la canción. No era prepago. Te contaron mal. ¿No? No, 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 no. ¿Y por qué no aceptó? Demoramos muy poquito tiempo saliendo, pero no funcionó, así que hice la canción. Yo nunca me imaginé que esta canción iba a ser una canción. Ah, entonces no era prepago, era pospago. Por ahí nos encontramos, mamá. Ah, ya, 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 ya. Mira, estos manes son unos bárbaros. Empiezan a poner la musiquita romántica para que uno hable. No, 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 no. Se ponen sentimentales, para que uno suelte la lengua. Claro, y es que cobran por canción, entonces sueltan lo que sea. Son piroitos. Esto es lo que se llama una hijo de madre trampa. Claro, por aquí wiki, por allá música sentimental. Y eso que no me han tomado droga. ¡Hue puta! Si quieres marihuana, bienvenido. ¡Allá! Sí, no te hagas el marica, termina la historia. Te felicito, te felicito. Como se van haciendo, ¿no? Oye, ¿sabes qué me gusta a mí? Y cuando una banda toca delicioso. Yo quiero un aplauso para estos muchachos. ¿Y sabes qué es difícil? ¿Qué? ¿Sabes qué es difícil hoy en día? Que apenas son tres y suenan como si fueran siete. Suenan espectacular. Eso sí es difícil. Eso es difícil, pero porque es la JP Wanty. Es lo más play que hay. Yo no podía tener a... Claro, no podía tener a cualquier... Ellos los recuperé del Bronx cuando hicieron. ¿Cuando desalojaron? Sí, claro. Los sacamos de allá. El que más se ha alimentado es el gordito de la batería. Nosotros siguen con el boxer, pero el mejor... El mejor boxer de todos. Tóquense algo que deslumbre así bien un blues. Mi resta. ¡Aplausos! ¿De tus mejores inversiones? Sí. Bueno, inversión, inversión. No, suave, suave. Les doy comida ya. Oiga, ¿cómo va el matrimonio? ¿Casi 12 años ya? Sí, una década. Y un poquito más. Súper bien, contentos, sabrosos. Dos hijas, dos hijos. Sí, es que ustedes se reproducen bastante, ¿no? Sí, pues. ¿Es por la guajira que les gusta la reproducción? A toda costa. No la suelte, muchacho, dale 14 pelados. Estoy... Has dicho un par de frases que son interesantes. No, todo lo que digo es súper interesante. Sí, sí, sí. ¿Diomé estuvo 21 mal contados? Sí, muchos. ¿Y usted está quedado? No, 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 no. Ya hasta ahí. ¿Hasta ahí? ¿Y se proyectan de pronto a la música? ¿Ve usted algo en ellos con el tema musical o nada? ¿O de pronto abogado, médico? Los dos mayores sí se inclinan. ¿Se inclinan a la música? Hay que dejar claras las cosas. Pongamos cualquier objeto. Y bueno, están en sus clases de piano, cantando. Esperemos que alguno resulte con... Con la veda. Por supuesto. Con la goza. Un pipe peladito. Ojalá. Un pipe peladis. Oiga, le gusta también el tema del piano, ¿no? Dice que no lo toca muy bien. Nada. Es mi instrumento preferido, en realidad. ¿Y qué ha pasado? Nada, no pude... ¿Vagancia? No pude estudiarlo más, la verdad. Pero aspiro algún día otra vez. Porque comencé con piano. Lo que pasa es que el piano era muy costoso. Comprar un teclado. Entonces, mi hermano que estudiaba aquí en Bogotá me regaló una guitarrita sencilla en esa época y comencé a darle la guitarra. ¿Por qué siempre lo señala él? Porque hoy le agradezco a la guitarra todo. Ah, no, es a él, es a la guitarra. Pipe, y tiene un gran estudio, uno de los estudios más bravos hoy en día en Medellín. No digas eso porque después la dian va. Cuidado, cuidado. Por eso. Entonces, 5, 4, 3, 2. Entonces, es bien regular el estudio que tienes. Bueno, llevo 8 años trabajando para ver si algún día lo termino. Obviamente, equipos regalados, otros fiados. Cositas así para ahí voy. Si necesitas donaciones, por favor, a la Fundación Pipe Peláis. Bien Peláis que está. No recibí un pesáis. Lo que da es pesáis. Bueno, y pueden escribirle. Y acá les vamos a dejar los datos para que ayuden en el estudio de producción musical que está Armando Pipe Peláis, que es de los más chiquitos del país. El estudio. Porque como hablábamos anteriormente, ya ha traído al mundo 4 pelados. Y para traer 4 pelados, pues con algo de rolo no se logra. Toca tener la vara alta. Bueno. Salud, compadre. Salud. Sí, sí. Saludcita. Oiga, qué brindadera. Me vas a sacar. Es cagado la perra. Oiga, le negaron la visa 5 veces, ¿no? Qué locura, ¿no? Y uno que nace con visa, uno no ha nacido, uno está en la barriga y ya tiene visa. Y para usted, ¿cómo fue el tema de, marica, quiero ir a reventarla en Estados Unidos, pero es que no me dejan entrar porque son...? Esa fue una experiencia dura porque yo llegué a la embajada. O sea, a ver, ya yo había tenido 8 visas de trabajo, ¿no? Visas P1 como músico de bandas. Listo. Entonces, cuando ya llegó el momento, yo dije, no, ya quiero sacar mi visa de turismo. Llegué todos los papeles, tan, 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 tan. Y llegué todo sobrado a la... Después, tenido 8 visas de trabajo, la separado. Pum. Y ella se me queda mirando. Y le hace pum. Y me hizo... Pum. Para afuera. ¿Para dónde? Para la calle. Yo le... ¿Para qué? Pero, ¿por qué me la niegas? Si he tenido tantas visas. Y me dijo... Porque eres negro. No, 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 no. Oye, para que no les pase a nadie, ¿eh? Me dijo... Tiene buenos extractos. Va muy bien. Veo que su hoja de vida está muy bien, pero está muy soltero. Espérelo, interrumpo. Está soltero y no tiene propiedad raíz. No, lo iba a interrumpir por el tema de la Diane que me estaba diciendo. Y estaba hablando de sus extractos. ¡Ay, Dios de madre! ¿La repetimos? Por favor. Vale. Cinco, cuatro, tres, dos. Entonces, usted llegó al... Sí. Cuando yo llegué, le dije... ¿Por qué me estás negando la visa? Si ya ha tenido otras visas, ella me dice... Tienes una hoja de vida muy buena. Pero no tienes propiedad raíz. ¿Y los ingresos económicos? Y honestamente, pienso que debes trabajar más para tener mejores ingresos. Que eran muy bajitos en esa época. No daban como la línea adecuada para ingresar a los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, me tocó esperar como año y medio después hasta que por fin ya me la dieron. Claro. Esta te la dan porque hay un proyecto donde... Está dateado, está dateado. Sí. Claro. De pronto arman un evento con los reinsertados. ¿Dónde está también la embajada de Estados Unidos? Y dicen, necesitamos un cantante. Y el mar... Voy para esa. Yo no te cobro. Papi, yo no te cobro. Y entonces, usted va, realiza el evento y, bueno, coge a alguien muy importante de la embajada y le dice, oye, mira, a mí me han negado la visa y tal y... Entonces, le dice, tú si eres hueva. Yo colaborarte con Visado. Ven por acá y se lo llevaron por allá atrásito y le dieron su visa. Joda, estás pero dateado, dateado. Papi, mucho vendido usted. O si no... Si no es por ese evento, o sea, agradezcale a las FARC. Gracias a las FARC, el man está yendo de turista a los United States. ¿Ah? ¿Quién te contó eso? Eso era secreto hasta hoy. Pero aquí te boleteamos. Eso fue una experiencia muy bonita, ¿viste? Muy bonita. No, le toca decir que fue espectacular porque o si no mañana por huevón otra vez te la... Lo que pasa es que... Te la voy a negar. No, no, no. Te voy a contar la historia a ellos como bien... A todos. A mí me llamaron para llevar a cabo una campaña muy bonita a favor de la desmovilización. Ojo, ¿no? Rescindado es ahora de tu época. Ok. Desmovilización, ¿verdad? Y honestamente fue una campaña muy agresiva por todo el país. Ahí está, 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 listo. Hasta que... Me encantó por lo de desmovilización. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ja, ja, ja, ja! Una campaña espectacular. ¡Ta, ta, 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 ta! Era en el caque. ¡Ta, ta, 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 ta! Ah, hasta que... Hasta que un día precisamente aquí en Bogotá a mí me... Yo estaba en el apartamento y me dice la jefe de prensa de la campaña y me dice ¡Ey! Aquí está el ministro de defensa quiere que vengas que te van a presentar a la gente de la embajada que son los que daban el auspicio de toda la campaña. Yo yo... ¡Oh! Voy pa' esa, papi. Ya voy pa' allá. Entonces cuando llegué me presentaron obviamente, bueno, al embajador, al segundo, como toda la... la directiva de la embajada norteamericana. les canté dos canciones. ¡Oh! Vallenacho. Good, good. Y le caí muy bien a una señora de esas. Alguien tuvo que tener sexo. No, 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 no. Sí, 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 sí. Y ahí nació el amor más grande del planeta. Oye, y los huevuputas ponen la musiquita. Hasta que, bueno, por fin me dieron la visa. Esa otra parte sí la contaste bien. ¿Cómo no habías dicho que no tenías visa? ¡Mucha hueva! Y ahí fue. Y me dieron una carta. Pero siéntese por detrás con esta carta. Y unos gringos allá. Oye, pero... No lo dije yo. Y llegó Pipe Pelados con mucho gusto. Pero son unos huevuputas. Cuando lo dijo él no dijeron nada. Ah, lo dije yo. Ahí sí todo el mundo habló. Pero usted solo dijo preséntate por detrás. Y él presentándose mucho gusto. Ánix. Y ahí vamos. Bueno, y desde ahí caminas raro, ¿no, muchachos? Me voy a concentrar de ahora en adelante para hablar bien delante. Este hijo de puta no voy a hablar ahí. Si ustedes ven que estoy hablando muy lento, es porque la voy a coger suave. Voy a hablar. Claro, nosotros hablamos tan rápido que a veces le... ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Uy! Le dieron por detrás. Oiga, ahora yo brindo. Salud. Porque no fue fácil llegar a Estados Unidos. Hay gente que se va por el hueco. Hay otros que les toca que entre por el hueco. Yo te agarro, espérate. Hay gente que le tocó por Detroit. Ahí sí cabe Detroit. O por Chicago, ¿por qué no? Ah, ja, ja, ja. Ahí sí. Pijo de... Sí, esta vez no fue por Illinois. No, señor. Para eso es que tiene la chispa, para la maldad. Ay, Marecacía, así nacimos. Venga, ¿a dónde más le han negado la entrada, cuente? Bueno, a Japón, pero no fue tan grave. Hasta ya no. Vamos a ver. Ay. Háblame del Hotel La Triada en Bucaramanga. Uy. ¿Quién te habló de eso? El Hotel La Triada. Bueno, por ahí vi que hay gente de Bucaramanga también. Sí, sí, sí. Unas fiestas VIP. Sí, se hacían unas parrandas en esa época de la soltería. que hasta la policía llegaba y parrandeaba un poquito. Buenísimas. Y cogían ustedes todo ese piso y llamaban que le bajen y cual rockstar, pero vallenato star. Es que la ciudad de Colombia donde más se quiere la música vallenata es Bucaramanga, de hecho. Sí, y uno no creería. Y allá es donde la revientan todos los vallenateros, ¿no? Claro. El que pega en Bucaramanga luego ya puede llegar al resto del país. Es como el reggaetonero que pega en Medellín, pega... Buen punto. Ah, ¿verraco? Bravo. No, me sorprendí y dije, wow, mucho animal lo que acabo de pensar. Si Nicky Jam no llega a Medellín, no es Nicky Jam. Duro. Sí. Hubo una canción se llamaba o se llama Una como tú la canta El binomio de oro. Escrita por ti. Muy bien. Y tengo entendido ya nos pusimos agresivos que fue escrita a una mujer que cuando usted vivía en una pensión Un pensionado estudiantil. Pensión. Estudiantil no estudiantil es pensionado y cuando usted fue a cantarle la canción ella se había ido. No estaba. Usted le cantaba a la nada. Y salió una viejita al lado. Tú qué haces muchacho si ella se fue. Pero era aquí en Bogotá. Sí, sí, sí. Así es. Ella nunca supo que yo le hice esa canción. Y todavía no... No, no supe más de ella pero afortunadamente quedó la canción. Y ella... Sabemos el nombre de ella. Pero sí se acuerda de la vieja de la embajada de Estados Unidos. Y de los siete gringos que te ayudaron para entrar. Mira, esa canción... Esa canción... Maestro, mi mayor, por favor. Esa canción, cuando yo escribí esa canción estaba un amigo, precisamente un amigo de Bogotá. Un amigo de Bogotá. Un amigo de Bogotá. Sí. Los costeños y los rolos pocón, pocón de amistad pero cuando un costeño se hace amigo de un rolo es para toda la vida. Sí, sí, sí. Para toda la vida y estábamos tomándonos un whiskycito y ahí escribí la canción y me dijo escríbela para que le pongas la serenata. No seas tonto, vágale, vaya, ponga la serenata. Entonces yo escribí la canción y eso sí es verdad, cuando llegué ella no estaba ahí así que canté solo ahí en un pasillo, no pasó nada. Pero la canción sí dice porque ese día yo llegué como que envalentonado. Envalentonado. Entonces decía más o menos Ay, aunque muy poco te conozca definitivamente veo en ti lo que hace tanto pero tanto tiempo me faltaba a mí. Aunque no sé si yo te guste tan decididamente estoy aquí a lo mejor y logré conquistarte que creas en mí por ahí. Mira, ¡eh! ¡Qué goza, Ron! Hemos tenido gente pues que ha tocado doblar, ¿no? ¡Ah! Sí, dejémonos de maricadas hueón y acá no, pero y la pista y llegamos a ensayar este hueón no llegó ni a ensayar porque tiene un cañón. Lo dijo él. Lo jodí, lo jodí, lo jodí. A mí no me violaron siete gringos. Te jodí nuevamente, te jodí, te jodí, te jodí. Dio testimonio del cañón. Pues claro, ¿a quién le quedó el cañón después de estar con los siete gringos? Y esa vaina, bótela, bótela. Me alivié, me alivié. Qué pena, eso estuvo pasado, ya me voy. Tengo que corregirme, tengo que corregirme. ¡Ah! Me gusta eso. ¿Será que vamos a ser amigos que pronto en unos 20 años digan, oye, yo conocí a la iguética del rolo? Y bueno, yo necesitaba tener entrada a Bogotá. Bien por ahí. Muy bien. O de pronto al final de una vida de tanto trabajo pueda, no sé, pedirte el favor que me tengas en cuenta para alguna de tus inversiones, pues que me ayudes a crecer económicamente. Lo que necesites de inversión y que yo sepa que vas a tener un buen retorno, cuente conmigo. Gracias. ¡Ah! Lo va a tirar. Oiga, tenían un carro que era un Spark que lo llamaban el imbatible. Ese carrito dio y terminaban en Ocaña. Así es. En la época en que fácilmente salía de Bogotá a las 3 de la tarde para ir a parrandear a Bucaramanga en la noche que llegaba en un Esparcito. Esparcito, se le decía. Esparcito, ¿quién era Esparcito? Se le decía, sí. Y ubiqué porque ese carro me aguantó. Al final, obviamente, era un carro a crédito, terminé pagándolo como el triple. Cinco años casi que pagando ese carro hasta que por fin ya. Cuando le negaron la visa, tú lleves un Esparcito por eso no te dejamos viajar. Hasta que no pagues el Esparcito. ¿Sabe lo que me pasó? No sé, porque la idea es que cuente. Imagínate con el carro. Párale bola. Ya tengo las bolas paradas. Párale bola a la vaina. Pasaron todos estos años, ¿verdad? Bueno, obviamente, listo, yo fui cambiando de carro, las cosas empezaron a mejorar. Cuando hace así es una cantidad de carros, ¿se dio cuenta? Arreglamos eso para la diana. Cuidado, cuidado. Sí, entonces solo haga, volvamos a empezar y cambie de carro. Bien. Listo, uno, no mande los siete que hay ya. Ok, ok. Listo, cinco, cuatro, tres, dos. Entonces, cuenta la historia del Esparcito. Obviamente, después de que las cosas, gracias a Dios, comenzaron a cambiar, entonces tuve la oportunidad de adquirir otro carro con crédito. obviamente, porque ya podía pagar un mejor crédito. Claro. Entonces, listo. Un Kia, un Kia. Sí, sí, pasé a otro carro y bueno, pasaron muchos años hasta que un día llegué a casa de un amigo en Barranquilla y vi mi primer carro ahí parqueado. Habían pasado ya como diez años, imagínate, un carro modelo 96 y yo lo quiero otra vez para, no sé, restaurarlo, para tenerlo. Entonces, fue uno de mis amigos y preguntó, ¿el carro se vende? Sí, claro. ¿Cuánto? Seis millones. Ojo, cuando ya salí a hablar con el muchacho, dueño del carro, me vio y cuando me vio me dijo, es que tiene un valor sentimental, vale diez. y mira, hasta ahí llegó a la venta del carro, entonces, tiene en su cuenta muchas historias ese carro, ¿viste? Pero entonces no lo... No, no, no logré comprarlo. Ahí lo subió. Claro, de esa época esos diez y todavía tengo entendido, esos diez han sido muy difíciles de tener, ¿no? Hoy en día no ha sido fácil el negocio, él se ha estado pegando de Maluma y falta Ricky Martin y vamos para allá. Pero ha sido muy duro. Sí, sí, sí. Muy duro porque honestamente hay demasiados gastos, muchas responsabilidades. Es duro, es duro, es fuerte. Yo le entiendo perfectamente lo que está hablando. Los de la Diana caen la nuca. Sigue por ese lado. ¿Te pasa también? No, a mi familia, a mí no. Muchas propiedades y ahí reuniones y el día en que uno se muera a la final son los únicos que van a estar siempre. No lo había analizado. Hasta el final con los hijos de los hijos de los hijos. Bueno, es lo único que nos queda. La salud. También me contaron que es bueno para bautizar gente. Usted coge y le pone trinque. Oye, esta es perra flaca. este. Mira, ahí tenemos a Chigüiro Benítez ahí. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. a mis amigos siempre les tengo. Que hasta un cura y todo eso lo bautizan. Más o menos. Marica, a mí me contaron nosotros le decimos apodos. Yo me imagino que como tú vienes de otra estirpe tú le dirás que nickname algo así. El nickname. Ok. Me gustó. Te tengo analizado. Yo a ti no. Bueno, un poco sí. Creo que te has dado cuenta, Pipezón. Lo acabo de bautizar. Lo acabo de bautizar. El nickname nuevo es Pipezón. Dos a uno. Dos a uno. Oiga, bueno, ¿por qué se interesa tanto en el tema de la música? Vámonos ya por esa línea y por qué hace 12 años usted decide, listo. Vamos a meter. Tengo que decirte la verdad. Hubo un fenómeno musical que se adueñó literalmente de la industria de nuestro país. No sabemos cuál. Que eso fue lo que a mí más me... Oh, este es el momento. En nuestro país los compositores durante todo el tiempo solo teníamos esa como esa... Teníamos ese entre comillas ahí no como que dedíquese a la composición y ya. Esto me jodó. La composición. Hasta que llegó en nuestro vallenato un personaje que todavía es muy querido por todos y se llama Caled Morales. Cuando llega Caled Morales... Y ese es el tono. Esta es mi canción de despedida. Será lo mejor para los dos. Pues no soy el dueño de tu vida. Y lo más grave es que no sé qué le pasa al corazón. cuando aparece Caled Morales. Yo dije aquí está pasando algo. Así que voy a darle. Voy a darle y grabé un disco no pasó nada grabé dos discos no pasó nada por allá hasta el cuarto disco fue que ya por fin. ¿Pasó algo? Míralo. Si no hubiera pasado nada no estaría acá. Bien, bien. No, pasó demasiado. Gracias a Dios. Demasiado. Gracias a Dios. Pero todos hablan y la gente que he tenido la oportunidad de conocer y entrevistar de todos hablan como de ese antes y ese después de Caled. Sí. Fue una cosa... ¿Por qué la importancia? Porque pues va a sonar muy rabón pero fue esa canción que se hizo famosa ¿sí me entiende? Pero después muere y ahí sí todo el mundo sale y se la aguerrea. ¿Qué es lo que pasa en este país? Que cuando alguien muere entonces ahí sí lo toma como alguien importante y no en ese momento no era tan importante como lo es hoy. Un movimiento se creó aunque Caled a mi modo de ver hizo una cantidad en tan cortito tiempo hizo una cantidad de cosas impresionantes. Caled por ejemplo fue el artista más aclamado aquí en los premios Nuestra Tierra en el concierto de la mega o sea la mega one. La mega. Y fue una eso fue una sensación total ante 35 mil personas cantando vivo en el limbo su gran éxito o sea hizo muchas cosas en poco tiempo. ¿Trabajó con él? No trabajé pero obviamente sí compartí muchos escenarios con él. ¿Y qué le queda a él? El que sí se puede sí se puede hay que arriesgarse y hay que jugársela. Eso me quedó si no hubiera yo lo reconozco que si no hubiera pasado eso yo me hubiera quedado como ahí en mi rinconcito de compositor y ahí porque honestamente estaba cómodo pero sí quería ir más allá. ¿Y estaba cómodo qué estaba haciendo antes de? Produciendo para otros grabando guitarras componiendo honestamente vivía muy tranquilo pero sí soñaba con otro otro echar para arriba listo ustedes dicen echar para arriba y echar para arriba es cuál puede ser no, no, no esto ya es preguntas normales no vamos a entrar en embajadas ¿dónde se ve de pronto? porque los músicos se ponen la vara muy alto que no es en Square Garden que no sé qué que quiero tocar allá ¿dónde le gustaría a usted de pronto estar allá? caramba tocando y que la gente lo aclame a usted o disfruta más el camino sí disfruta más el camino pasan pasan muchas cosas desde que comenzamos este proceso de hecho las personas que son que somos ambiciosos casi nunca estamos contentos con el punto al que hemos llegado y siempre y siempre se quiere más yo por ejemplo siempre ha sido un honor y un logro inmenso llegar al ¿cómo es que se pronuncia? Mison Square Garden Square Garden Garden ok he tocado ahí unas tres veces ok Garden Garden ok Madison Garden bien bien pero por ejemplo cuando tú hablas con un J Balvin que me imagino que es amigo tuyo J Balvin uno le pregunta hey ¿qué tal? ¿qué tal el Madison? y te dice bien pero mi sueño es Asia entonces ya uno dice ups oiga qué pena bacán siempre esa es la preocupación de ellos por ejemplo en este momento claro ya como ya han pasado por unos puntos tan interesantes o sea a usted le gustaría de pronto que dijeran no va a tocar en el caso bueno creo que lo sacaron pero va a estar en el estereo picnic Ganser Roses y el binomio de oro lo sacaron a usted ah no porque yo vi la noticia confirmamela por favor eso es cierto no si si es cierto es cierto caramba yo tengo que estar ahí viviendo esa experiencia y se ve de pronto usted un día en el estereo picnic ese contraste así caramba si porque no obviamente si le dan cabida a una banda de tradición como el binomio yo creo que pensé que iba a decir Ganser Roses oye si bueno si deja subir a Ganser Roses a Ganser Roses pues bueno no dice chévere oye no bro confirma y van a cantar su canción eso es cierto eso es verdad si eso es real tuvimos a Nietzsche el año pasado ojo ahí tuvimos ah eres estoy comprando y ahora vamos a tener al binomio es para tener de todo la parte popular y la parte rockera y bueno qué orgullo que canten mi canción ahí pero en dos años si quiere lo tenemos usted te agradezco Pipe no tan pelades o podemos darle un enfoque social para recaudar fondos para no me parecería una maricada porque sí allá vamos a esa otra cosa ok está bien listo cuál es la canción que a usted malo llena indudablemente que conste es que canta divino no yo creo que sigue siendo maestro mi mayor por favor pero pero le gustaría tocar la guitarra la podemos traer hasta acá mire eso sí 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 venga pues venga pues a ver cómo es la cosa cómo es la cosa aquí bueno es una guitarra de seis cuerdas nos enredamos ok perdón 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 si llegamos hasta allá seguro que se siente agarrar una guitarra cuando la la primera que le regalaron se la rompieron en un paseo cállate ahí ahí para ellos hasta ahí ¿verdad? sigue siendo bueno y ahorita me cuentas la historia no importa como olvidar aquel momento en que nos vimos dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente enamorarse nada los detuvo terminaron enredándose como dice y nació el amor más grande del planeta porque como te quiero no hay nadie que quiera porque como te amo no hay nadie que ame porque como me besas nadie besa a nadie o no y nació y nació el amor más grande del planeta porque no habrá razones para que se muera ese amor tiene tendencias a lo infinito a lo infinito nadie nadie besa a nadie nadie besa nadie a nadie ahora ahora les va a pedir un favor muy grande es que todo el mundo saque su celular prenda la linterna que esto se vea bien romántico bien cacorro bien cacorro y usted toque no una canción suya sino su canción favorita en el planeta la canción que usted diga esta me enloquece y prenda todos hasta que no la prenda no arrancamos todos todos así sea Android no importa todos colaboren no se hagan las huevas sé que hay gente que no tiene la internita vale huevo sé que hay gente de otro color sonría arriba arriba eso mire la belleza y yo lo voy a grabar acá yo sé que ellos me van a agradecer una que baje 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 voy a ver la lucecita estamos listos ok y bájele a la luz del teatro al general eso tal vez casualidad o algo del más allá pero ahora estás conmigo sin mirar y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan vivido por quien ahora yo vivo por quien ahora respiro es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso luego de un te amo luego de un suspiro y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso y yo te hago lo mismo momentos tan lindos viene te siento tan feliz porque es tan duro maduro maduro por tenerte en mis brazos porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos no le temas a nada porque aquí estoy yo yo soy tu complemento gracias hermanito oiga me prendí ese porro y esta canción le quiero decir porque es tan natural fuerte el aplauso Pipe oiga sigue sigue lo hemos acabado lo hemos acabado acá esto para le traje un detalle yo claro pero es que ¿qué? míralo eh oiga becado en el estudio gracias a Dios ¿por qué? por la falta de un buen estudiante ambas ambas y esto si no es chiste te cuida con algo no 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 tranquilo que no me voy a burlar yo comprendí gracias a Dios desde muy pequeño en la casa porque no estaba muy buena la situación que esa era esa era la forma de aportar yo cuando como cuando me hice consciente de que el colegio donde estudiaba becaba beca completa al primero y segundo lugar en rendimiento académico me puse la meta y bueno gracias a Dios estudié becado desde segundo de primaria hasta once grado siempre ahí un poquito nerdo pero eso lo ha ayudado también a salir adelante a ser un tipo además muy pilo en todos los sentidos y es que pues escribe sus propias canciones la gran mayoría la gran mayoría ah ha comprado otras por fuera y dice oiga está bacana sino que en Colombia sobre todo en el vallenato hay demasiado compositor bueno y eso hay que aprovecharlo el vallenato sí no conozco el género pero es la música de tu país sí países que digo bueno fue un error nacerlo sí por ahí alguien me contó que no era González y no no sé González 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 Pombo González de Castilla y Pombo de Galicia y acá estamos ahí está el resultado claro y llegamos hace muchísimo tiempo les dimos espejos nos dieron el oro ustedes son muy maricas de verdad de verdad y bueno de ahí toda la plata que tenemos oiga pero pero ¿qué siente hoy que por medio del arte salud por lo de los espejos o el oro este cuento estuvo bueno ¿qué siente hoy que por medio del arte y por medio de esa pasión y ese bueno de encontrar sobre todo una pasión pueda vivir de la manera en que está viviendo hoy en día una manera cómoda pero además siempre saliendo de la zona de confort digamos que no es una persona que está cómoda todo el tiempo sino que está constantemente creando porque usted pudo haber hecho como muchos cantantes pega una y listo pero lo que saca lo pega no no estoy hablando de los marihuaneros que lo que que lo que sacan lo pegan no 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 pero si le ha ido muy bien es que no me no me quedo quieto mi familia dice mi esposa dice que es que no me quedo quieto no y los gringos también lo dicen este muchacho pidió la visa y no se ha quedado quieto no haya que hacer ya voy 4-1 arriba no haya como y se salvó cuando estuvo Juancho de las Priegas Juancho Juancho estuvo un compositor de él que lo volvimos mierda quedamos 122 pobre muchacho ese si le fue peor que lo con los gringos huevo hasta que le tocó si se lo juro vea esa entrevista se la recomiendo muy bien compadre yo le doy gracias a Dios porque ahora si dele gracias a Dios aquí estoy aquí estoy deme gracias porque gracias a Dios siempre hemos estado trabajando por lo que se quiere por lo que se siente de verdad en esto de la música yo creo que hay que hacer música con honestidad así como así como bueno en mi caso en particular siempre he sido muy muy curioso no solamente he hecho vallenato como tal he tenido la oportunidad de estar invitado también por hermanos latinoamericanos algunos reggaetoneros otros salseros merengueros aquí viene mucha gente sobre todo hablar en el tema del reggaeton reggaeton como con con raye pero usted es un man que colabora con todo el mundo a mí todo lo que sea eso sí yo trato de de que sea lo que sea que hagamos en cuanto a fusión se refiere que tenga que tenga buena letra que 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 porque no agreda a la mujer por ejemplo y que tenga una letra chévere vaciladora y vivo pensando en ti y sé que eso no es normal porque te conozco porque reconozco este no fue nuestro plan como fue grabar con el jajaja tú sientes lo mismo que no sabes qué te pasa pero ya se te metió en el alma tu amigo jajaja de lo mismo mundo tú eres yo te gusto tú me gustas solo falta que te quedes conmigo por siempre oiga no le había echado como atención a la letra y es linda te das cuenta te das cuenta sí 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 tú que eres mi amigo va a grabar el alma y a llorar grabar con con juancho con juancho maluma obviamente la confianza ustedes entienden le dicen juancho en casa bueno obviamente todos saben cómo les cómo les están yendo a estos tremendos personajes que tenemos en la industria urbana colombia es la matriz prácticamente ahora de la industria urbana y hoy en día es una potencia también en la música no todo lo que tenga que ver con la industria musical de colombia ya está no sólo cantantes autores productores hasta los productores audiovisuales están y eso me parece genial el nombre de colombia ahorita mismo está de moda en el mundo de la industria musical y Pipe ¿qué está haciendo por eso? no, no, no hay que enterarse escribiendo buenas letras produciendo música con contenido alta calidad alta calidad margen de excelencia que llaman sí claro trabajando para eso para que la gente cada vez que escuche algo en lo que yo estoy presente diga esto suena muy bien esto está competente ¿hasta hasta dónde quiere llegar usted con su música? ¿cuál es ese sueño de Pipe Peláez que uno pueda decir el man la foto por favor ¡ay! lo soltó no, dale, dale dale ¿hasta dónde? falta mucho por hacer Juan Pipe Peláez mucho, mucho, mucho quiero más Grammys quiero ¿usted sí puede? los reggaetoneros no ¿por qué no? no, porque hay que los Grammys que entonces ya no les iban a dar el Grammy al reggaeton protestaron protestaron y salieron ¿trabajan por un premio? o sea, la vida se vuelve un Grammy estuvo heavy ese tema no, pero digo en general porque en el mundo de los publicistas los publicistas trabajan casi que todo el año para un fucking Canis y de pronto los sí, ahí hay una publicista ciertos actores por un TV y novelas o un Oscar o no sé o lo que sea y ustedes por un Grammy ¿la vida se convierte en tener un premio allá para la egoteca o realmente es una pasión y vale huevo el premio? o en su caso hay que tener muchos Grammys para poder cobrar más y poder vivir no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, si es una pasión es pasión, es pasión indudablemente es pasión pero ¿sabes cuál es el cuento también con el Grammy? que cuando ya tú llegas al Grammy el Grammy es el máximo reconocimiento de tu trabajo en el idioma que sea en el género que sea sea como sea es decir en la costa decimos del Grammy para abajo o sea ya de ahí no vas a ya no del Grammy para para premio lo nuestro ¿no? le dio duro le dio duro bueno entonces editemos esa parte comencemos así por favor no al que le dieron duro para otro pero en el caso pues puta sí marica pero por puta por entrar a un país uno dejarse de esa manera de verdad viste, viste no había que hacer no había que hacer no mentira pero bueno no usted sí puede aplicar y y por lo que me acabo de dar cuenta se cuida mucho en sus letras en que no agregan a la mujer en que sean letras lindas en que sean letras también para dedicar que usted también dedicó y pues la persona a la que se la estaba dedicando pues no estaba pero salió un gran tema entonces sí puede aplicar pero en pero salieron todos estos reggaetoneros a a dar una voz y a decir oiga no estamos de acuerdo y salió René Calle 3 y dijo oye ya uno sabe que la estamos montando y a burlarse de ellos de alguna manera porque creo que también voy un poco con el discurso de René de marica hay que trabajar es por la música no tanto por los premios de pronto así es y René se caracteriza por eso siempre hoy en día la música ha dado un giro tremendo yo no sé en qué momento en qué momento nos convertimos en números en estadísticas en sonadas de un momento a otro antes había como una si me entiendes todo un cuento como como una mística uno grababa un álbum de 10 canciones 12 canciones sonaban 3 4 hoy día no hoy día tú sacas un sencillo y a los 15 días 20 días tienes que sacar otro y todo se mide por tus seguidores en Spotify o las descargas y todo ha ido cambiando y eso lo dijo René precisamente en una ceremonia de unos Grammys dijo ustedes señores de la industria yo no soy un número yo soy un artista de verdad que siente así que recójanse todos ustedes que ustedes no me van a juzgar a mí con números esto es música esto es arte todo el auditorio se levantó pero todos los que saben que lo están cagando tan weón igual te seguiremos jodiendo eres un número René así es claro porque hay una falsedad si o no así es pues como yo pues somos sabemos que hay que explotarlos a ustedes hay conciencia no en todas partes no en todas partes salud otra vez esa frase estuvo dura esa frase estuvo dura oiga hay corrupción también en la música eso que llaman que payoda aló ven te lo paso buenas no está no está pues sí porque hay demasiado Dios mediante no yo tengo fe la verdad Dios mediante este proceso nuevo de la selección Colombia yo creo que va a dar resultados hay talento hay talento ¿verdad? estamos relevando James va a hablar de corrido próximamente sí lo importante es que hay talento ¿no? hay jugadores por el mundo haciendo de las suyas con excelentes estadísticas qué bueno con eso pero no te hagas el marica y hablemos de la payola sí no hay no hay ay Dios mío esto no si quieres taparte la dictamen esto está fuerte sí vale entonces no toquemos el tema está fuerte me gustan los programas fuertes uy el de esperanza estuvo fuertísimo no te puedo creer sí pero muy bien pero entonces no tocamos ese tema no es duro eso es delicado hay que dejar que sigan entonces hablemos del tema no 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 hay un de hecho hay un amigo por ahí que está pendiente de hacer un especial sobre eso hay que apoyarlo ese tema no está no está bien no está bien me acabas de decir que yo soy tu amigo porque el que va a hacer el especial y va a destapar esa corrupción soy yo viejo yo voy a destapar muchas ollas porque las conozco y me va a quedar con el negocio entonces al que le va a tener que pagar la payola es a mí mierda no me digas esa vaina sí se lo juro entonces nada oiga Pipi mire ha sido de verdad un verdadero placer tenerlo acá no fue fácil llevamos mucho tiempo también cuadrando esta entrevista por todos los compromisos que tiene me encanta que le esté yendo bien si sé que no necesita que le inyectemos billete pero más adelante no más adelante uno nunca sabe pero sé que no porque usted es un man que canta con el corazón y con el alma que es ese corazón que yo no tengo pero a lo mejor de pronto te sensibilizas un poco con alguna canción no va a pasar ¿no? somos así de este lado ¿has tenido novia costeña de pronto? mira afortunadamente no una costeña te puede agarrar mira costeña que se respete coge un rolo y le da tres vueltas pues tocaría buscar como ya estuviste en Cartagena pégate otra visitada a Cartagena para que veas que te pueden dar tus tres vueltas por allá que me dijeron que las mujeres más lindas están en Ocaña te dijeron bien no ahorita porque pues ya estás eres un hombre casado pero cuando tenían el spark terminaban en Ocaña así es así es y me contaba alguien ahí que marica usted va allá y la de las empanadas es un membrón eso es que eso no es un secreto eso es grito a todo pulmón pero tiene su explicación ¿cuál es la explicación? bótela así como empezaron a llegar los pombo que ustedes se adueñaron de toda esta región andina cundiboyacense y todo esto hubo otros que llegaron también a la costa atlántica pero hubo una colonia muy pequeña de gente de conquistadores alemanes noruegos y esas colonias fueron muy pequeñas y se radicaron en poblaciones como Ocaña por el clima por el clima y entonces te encuentras a un espectáculo de esos con los ojos azules pero todas las mejores santandereanos que yo pero cuando abre la boca y ¿qué dice? ¡Hale, estrés, chero, el pingón! ¡Ay, toma mierda! Me la va a tener que mamar espero en reversa ¿Qué le pasa? ¡No vengo a ser una pegota! ¡Como mierda! Oiga, pues me va a tocar buscar aunque mi vida es así como tan vacía que no necesito a nadie en este momento No, no, no ¡Uy, marica! Las viejas que me han buscado que para hijos y que para vainas y que ven que tú tienes plata y les digo ¡Ah, ah, ah! Eres de Tierra Caliente ¿No clasifica? No He buscado apellidos y no y les caigo y les digo ¡Marica! Tengo toda la plata tengo todo y no seguiré soltero yo creo que hasta la muerte Lo tuyo de pronto lo encuentras en el club Sí Ahí puedes ceder Y he visto que ha mandado solicitudes para entrar al club Pero bien pueda pase por acá atrás Que hay un grupo de rolos que te puede interesar del country club ¡Es mi huevuda! Oiga, Pipe Que hay gente que se casa bien huevones ustedes, de verdad Pero Oye, ahora pero sabes una cosa estamos pensando yo creo que como un pequeño una pequeña cortesía a nuestra cultura e industria nacional ¿No has pensado nunca por ejemplo protagonizar un videoclip de algunos de los artistas nacionales? Por ejemplo ¿Qué tengo que hacer yo para que tú protagonices un video por ejemplo de una canción mía más adelante? Tendría que ser un video muy play ¿Qué género vamos a manejar? Si es reggaeton reggaeton Fusionadito Fusionadito Puede ser ¿Pero solo? Está bien ¿O ahí en Virita? Pues tú dirás Es que abajo yo estaba con el manteco de Riaño y estaban proponiendo lo mismo pero con la esposa del mando pero si va la esposa del mando y va Riaño yo no voy No, tú mandas tú mandas Sí, no No, lo que usted Eso lo hablamos Sí, pero pues cuadrenlo Claro, que la gente cuando vengan a ver Claro, pero sí a mí sí no me vayan a meter en cuentos y maricadas Está bien, está bien Que soy feliz así con esta vida vacía Está bien Respetable Sí Pero si quiere tener al manteco de Riaño que no le ha salido trabajo El man se casó tiene una hija como que es feliz Hay gente que la caga Usted y él Pero los veo muy bien Y pesón No, sea marica ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Oiga, de verdad qué rico tener a una persona como usted Lo felicito por la trayectoria por creer en la música y en la buena música porque es de los pocos que hacen música en este país Porque hoy en día usted coge a cualquiera y le hace un beatcito y le arregla la voz Yo saqué dos canciones y yo no canto Me arreglaron la voz pagué payola y listo Y palante Y palante es para allá Y cobro los conciertos y todo Y la gente va y paga más maricas Entonces sí me entiende Y los youtubers también lo hacen y no cantan Pero usted es un man que canta lo quiero felicitar por eso Gracias papá Gracias Por todo lo que ha generado también en la industria por lo que está haciendo con su productora que va a ser seguramente una de las más grandes porque no lo es en este momento por lo que le han hecho muchas donaciones Falta mucho tiempo hay que trabajar hay que trabajar duro duro ¿Quieres cerrar con una canción o un mensaje? Ay, ay, ay ¿Qué será? Ah, en sol mayor Sol mayor, por favor Te regalo un te quiero mi amor Oh, oh, hey Yo te regalo una flor desnuda Te regalo mis sueños mi fe Y tal vez me quede corto Loco 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 por tu amor Loco 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 Remate Ay, ay, ay Felipe Peláez aquí en The Wild Peace Life Show Fuerte el aplauso al maestro Papá Abajo hay un jacuzzi lleno de hembritas o cañeras Ya nos vemos Te lo llevo Sí, quedan un par de gringos recibiéndolo Cuento el aplauso a Pipe ¡Suscríbete al canal!